A mí cuando me invitan a este proyecto y llego a la locación y veo esta naturaleza tan inhóspita, preciosa y absolutamente estética para ser filmada y en donde de pronto es difícil poner una marca en el piso porque es muy agreste el terreno, había que estar como en constante alerta y en constante disposición para empezar a filmar en cualquier momento. Entonces era de traer la mochila al hombro con las botas de explorador, a meternos con la cámara entre los árboles y a escoger el mejor back o el mejor fondo que se adecuara a la toma que estábamos haciendo y había que filmar rápido. Y que le dan mucho del sabor a la historia porque además el personaje que a mí me toca interpretar justamente está en ese ámbito en el cual el mismo personaje no sabe con lo que se va a encontrar y eso es lo que de alguna manera se sucede en una de las cuatro historias que ocurren en esta película y que a mí me toca contar la historia, pues eso, creo la más aventurada, porque es el personaje que entra a luchar contra estos seres extraterrestres que abdujeron a su hija algunos años atrás y que es un personaje que ya no tiene nada que perder y que entra al bosque a enfrentarse, ahora sí que a lo que se le ponga enfrente. ¡Gracias!